Lo que estamos entregando, más allá de un paseo, de un parque lineal o de la transformación de un camellón y de sus banquetas y las luminarias y la ciclovía, es una obra, insisto, de transformación urbana, respetando nuestras tradiciones, respetando la opinión de la gente, es creo que algo muy valioso. El mensaje es que cada peso que se invirtió aquí, los 95 millones que invirtió el gobierno del Estado, no es un dinero que le hayamos entregado a los ciudadanos, es el dinero de ustedes, es el dinero de la gente que hoy se está usando para proyectos que están transformando la ciudad. Lo que creo que tenemos que hacer es sentirnos orgullosos de nuestra ciudad y orgullosos del esfuerzo que estamos haciendo juntos. Todo esto tiene una lógica de una red de conectividad peatonal, ciclista, de convivencia social con áreas verdes. Es una zona maravillosa y que conecta con el andador Aurelio Ortega que nos lleva hasta la Basílica, la Casa de la Virgen de Zapopan. Todo unido en una nueva lógica y otra vez en conjunto con las y los vecinos. Ellas y ellos participaron directamente en el proyecto, en la solución, en los trabajos, en el mobiliario, en el arbolado, en la limpieza, en el mantenimiento. Estamos entregando un anhelo de décadas que reconstruye, sobre todo, un entorno importantísimo en nuestro municipio. En Jalisco y en la ciudad de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, hay una agenda de trabajo que continúa y que se va haciendo de la mano de la gente. Eso es lo más valioso, lo más importante. Por ello, felicidades a todos. Esta es su obra, este es su patrimonio. Esto queda para el beneficio de las colonias de esta zona, pero sobre todo creo que queda como parte del legado que le estamos entregando juntos a la gran ciudad de Guadalajara. Muchas felicidades y enhorabuena. Gracias.